Los chicos y chicas tenemos derechos, pero muchos no lo conocemos. Por eso es que organizaciones niños, niñas y adolescentes organizaron el Festival de los Derechos en Vía El Salvador. Nuestros corresponsales de este distrito estuvieron ahí y nos lo traen en la siguiente nota. Veámoslo. En esta oportunidad estamos haciendo una campaña de comunicación en la cual nosotros como niños y adolescentes de diversas organizaciones de la sociedad civil y intentamos llegar a nuestras autoridades y a nuestra sociedad para que tomen conciencia de lo que nosotros como niños y adolescentes estamos realizando. Esta campaña me parece muy importante porque podemos ver que están teniendo adolescentes que pueden aprender más de derechos. Algunos no saben y acá pueden capacitarse o pueden aprender mucho más. Organizaciones como Colibrí, la Defensoría del Niño y el Adolescente, Nansop y Mantoc desarrollaron diferentes juegos, dinámicas y bailes. La red de niños, niñas y adolescentes comunicadores de Vichama no podía faltar y desarrolló una presentación de percusión. ¡Tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Es el espacio para que puedan conocer porque los derechos de los niños y adolescentes no solo deben conocer ellos, sino también tienen que conocer. A veces uno no sabe que hay niños en la calle, que los explotan, no sabemos tampoco cómo ayudarlos, entonces estas ferias están muy bien. Nos despedimos amigos y amigas de Napa y esperamos que ferias como esta se sigan realizando, para que así más niños, niños y adolescentes conozcan y puedan hacer respetar sus derechos. ¡Hasta la próxima! ¡Pestejo! ¡Pestejo! Gracias a nuestros corresponsales por la nota que nos han enviado. Y no te olvides que si quieres ver este o más videos que nos mandan nuestros corresponsales de diversas partes del país, entra a nuestro canal de YouTube que aparece en nuestras pantallas, o también puedes buscarnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Napa TV, para que veas lo que publicamos a diario. ¡Gracias!